8 consejos comunitarios de la región Costa y Socorusco de Chiapas entablaron una mesa de diálogo con funcionarios de Viconza, donde se pretende discutir la designación de un nuevo subgerente de esta unidad operativa, informó Natividad Santís Díaz, presidente del consejo comunitario de esta localidad. Agregó que se mantendrán en manifestación permanente hasta que las autoridades entiendan que lo que buscan es que el programa funcione bien, como lo marcan las reglas y no con fines políticos. Una de las bases es que no dejarán tomar posesión a Jorge Matalí Loarca como subgerente de la unidad Tapachula por la manera que viene operando en las comunidades sin ostentar el cargo y por su presunto negro historial de antecedentes penales y denuncias ante la función pública. Que Viconza la ponga, sin embargo que sea una persona que su trayectoria haya sido limpia y sobre todo que venga a sumarse al trabajo de cada una de las comunidades a las que nosotros representamos. ¿Los intenta dividir o qué pasa? Prácticamente es lo que está haciendo. ¿Qué piensan hacer sin dado caso o no son estos casos de nada? Mantenernos en manifestación permanente, ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores y pues esta ocasión no será la excepción, ¿verdad? Tenemos que mantenernos firmes hasta que entiendan las autoridades que nosotros lo único que queremos es que el programa funcione bien conforme a la operatividad que marcan las reglas del programa y no con fines políticos. Recharizarán su cargo y estarán en espera de que Dicomza asigne a otra persona que su trayectoria sea limpia y venga a sumarse a los trabajos de los campesinos y de los consejos comunitarios. Una de las representantes de una tienda comunitaria de esta localidad afirmó que si algo tuvo en la anterior sugerente César Melo Acosta es que quizás al principio vino con su ideología, pero conocer al pueblo vino a trabajar con ellos, tal es así que se dio la unificación de los seis consejos que habían estado separados. Está equivocado el señor, porque aquí nosotros no venimos a la política, no venimos a apoyar a ningún partido político, señores, para que el señor en cada comunidad anduviera visitando líderes políticos del verde. Yo, en lo personal, soy muy respetuosa de cada quien a donde quiera ir o quien quiera votar. Como consejo jamás les hemos dicho ni les hemos impuesto ningún partido político. Aquí venimos a la lucha social por el hambre que tenemos, por la necesidad, por la misma pobreza. Y el señor, déjenme verlo porque no he tenido el gusto de conocerlo ese día que vino yo estaba en quirófano, licenciado Jorge Antonio Macalí, el señor ese, viene a desestabilizar lo que ya tenemos, señores. Y eso, eso no se vale. Y eso, eso no se vale.